Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Gracias a mi querida amiga dominicana, residente de Montreal, Maggie Baez, ¿verdad? Tan querida ella, gracias a sus buenos oficios. Nos visita esta noche el candidato presidencial dominicano. Este año hay elecciones en su país, Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis es además nieto del dictador Rafael Trujillo. Un aplauso para él, por favor. Gracias, amigo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti por la invitación. Un inmenso placer. Lo mismo digo, tenía muchísima curiosidad de conocerte. Bueno, me queda claro que tú no conociste a tu abuelo, ¿verdad? Es así, nací nueve años después de su muerte. Que me lo mataran. Correcto. ¿Tu abuelo tuvo diez, once hijos? ¿Cuántos hijos tuvo? Realmente tuvo ocho. Ocho. Ocho, así legítimos, reconocidos y sí. Y tú eres hijo de una de sus hijas. Correcto. De la hija más conocida, que era Angelita, le decían. ¿Y dónde naciste tú el año 70? ¿En qué ciudad? En Manhattan, en Nueva York. Acá en los Estados Unidos. Ah, caramba. ¿Y dónde pasaste tu niñez y tu juventud? Acá mismo en Miami. Es bonito poder regresar ahora, pero aquí mismo. ¿Fuiste al colegio aquí en Miami? Correcto. ¿Y a la universidad? También. Ah, ¿esta es tu casa también, entonces? Sí, sí, sí. Realmente sí. ¿Y tu mamá? También vive acá. Acá. ¿Ella ve con simpatía tu aventura política? Bueno, ahora lo ve con un poco más de simpatía, aunque ya yo llevo cinco años haciendo política. Sí. Y al principio realmente se rehusaba a creer que su hijo estaba incursionando en la política. Y es duro, porque yo entiendo que luego de la experiencia tan difícil, tan dura para ella, ver a un hijo incursionar en la política, lanzarse al ruedo político en un ambiente tan difícil, es duro. Sí. Bueno, entonces tú eres un muchacho, ¿no? Naciste en el año 70. Sí, sí. Somos, somos. ¿Vas a cumplir en mayo cuántos? 48, 49 años. 49 años. Me parece casi imposible. ¿Y las elecciones son qué mes? ¿En octubre? Mayo del año que viene. Ah, mayo del año que viene. Estamos aún un año y tres meses. Un año y dos meses. Ah, mayo del 20. Lo que pasa es que, te confieso, Jaime, que la República Dominicana, el sistema político, es un poco sui generis. Sí, sí. Es el único país donde empezamos a hacer campaña con dos años de antearción. Antes de entrar en el tema de tu campaña y tus propuestas y quiénes van a ser tus principales rivales y qué partidos te apoyan, ¿leíste la fiesta del Chivo, la novela de Vargas Llosa sobre el asesinato a tu abuelo? Sí, la leí. Tuve la oportunidad de leerlo hace algunos años y yo creo que... ¿Te gustó la novela? Mira, hay que darle crédito a Vargas Llosa porque escribe bien. Lo que es bueno es recalcar que es una fantasía, que no es una historia realmente veraz, sino que se dejó llevar de la imaginación y creó un mundo que realmente en su mente pudo haber disfrutado. ¿Tú crees que favoró un momento? A mí me pareció una gran novela, una grandísima novela. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Lo que a mí me molestó, y lo tengo que decir así porque siempre he sido un fiel, diría yo, que amante de mi tierra y de mis dominicanos... ¿Te molestó que tu abuelo no queda muy bien? No, realmente no, porque yo estoy acostumbrado a eso. Yo soy una persona muy objetiva y creo que el derecho de libre expresión lo tenemos que tener todos y bueno, hay que aguantarla todos. Si uno está metido en un proyecto político y siendo una figura pública, tiene que aguantar, como decimos nosotros, cajeta. Sí. Pero realmente lo que a mí me molesta es como deja parado al pueblo dominicano porque si fuimos capaces de aguantar semejante figura que él quiere dejar plasmado en ese libro, pues el que no sirve no fue mi abuelo sino el pueblo dominicano. Pero, por ejemplo, cuando Vargas Llosa en la fiesta del Chivo cuenta que tu abuelo, aprovechando que sus ministros estaban en actos oficiales, visitaba a las esposas de los ministros en sus casas y las sometía a actos sexuales, a violencia sexual, copulaba con ellas. ¿Tú crees que eso no era verdad? No, yo estoy plenamente consciente que no y creo que muchos de los temas que... ¿Tú crees que eso es pura ficción? No, no, sin lugar a dudas que sí lo es porque yo he vivido unas grandes experiencias en República Dominicana por el apellido que llevo y bueno, por la mística del apellido y realmente puedo decirle que aún sin tener el poder, la simpatía, el poder económico y demás de mi abuelo, realmente he caído en gracia ya. ¿Pero tú defiendes entonces la administración de treinta y pico de años de tu abuelo? Yo entiendo que, fíjate, mi postura como nieto no puede ser una de defender, sino de simple y sencillamente tratar de dar a conocer aspectos históricos que quizás a través del tiempo han querido ocultar. Sí. Bueno, hay dictadores que son horribles, odiosos, repugnantes y sin embargo, por supuesto, hacen algunas cosas bien. A veces que la novela de Vargas Llosa, Fiesta del Chivo, pone mucho el foco en las apetencias sexuales indebidas de tu abuelo, ¿no? Que le gustaban las menores de edad, que las violaba, el trauma que sufre cuando no puede sostener una erección frente a una de ellas. Sí, sí. Yo no estoy tan seguro de que todo eso sea pura fábula o pura ficción, como dices tú, pero entiendo que tu papel de nieto sea también defender el olor de la familia, lo entiendo, ¿no? No, pero te digo, Jaime, mira, yo creo que todas las historias tienen dos lados, dos caras. Igual la historia de Trujillo tiene dos caras, sus aspectos positivos y los negativos que creo que no podemos olvidar. ¿Trujillistas en República Dominicana? Muchísimos. Y con el lanzamiento del proyecto político... ¿Lo recuerdan con cariño? Absolutamente. ¿Por qué crees que lo recuerdan con cariño? Porque creo que hizo un trabajo, su labor a favor del pueblo. Creo que, y una de las cosas que uno escucha cuando va viajando y recorriendo los pueblos, los municipios, que dicen, mira, los únicos que cuidaron de nosotros, me lo han dicho, fueron Trujillo y Balaguer. Porque fueron personas que impulsaron proyectos sociales justamente para enaltecer al pueblo y para dar de comer. Pese a los aspectos negativos que tampoco... Sí, los abusos, los derechos humanos. Pero tú dirías que, digamos, República Dominicana, 30 años después, cuando matan a tu abuelo, estaba mejor que en el año 30 cuando él toma el poder. Sin lugar a dudas que sí. Convirtió un Estado, diría yo, que prácticamente en unas condiciones infrahumanas, con una deuda imperante, y lo convirtió en un Estado moderno, realmente moderno y desarrollado. Sí. Y de los hijos varones, ¿cuántos hijos varones tuvo tu abuelo? Mi abuelo tuvo dos hijos varones. Dos, que están ahí en la novela. Tres, perdón. Son tres, ¿no? Ramfis, Radamés y otros Rafael Trujillo y Lobatón. Sí. ¿Tú los conociste a esos tres, a tus tres tíos? Conocí a Radamés, que en paz descanse, y también a Rafael Trujillo y Lobatón, que sigue vivo. ¿Ah, sí? Andando vivito y coleando por ahí. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? El vive acá en Miami también. Ah, porque ellos también son personajes muy importantes en la novela, ¿no? Sí, sí. Fascinante, fascinante. Y Balaguer es un gran personaje. El hombre que luego, con un sigilo y con una astucia, mueve los hilos del poder y dirige la transición. Fascinante personaje, ¿no? Sí, 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 sí lo fue. Que marcó la historia dominicana de una forma indeleble. Un ciego visionario, ¿no? Muy inteligente, una sapiencia, un manejo político. Y con una gran responsabilidad también ante la democracia que quiso e hizo todo lo posible por desarrollar. Un grande, un grande Balaguer, un grande. Bueno, echas estas sumas y restas de tu abuelo y lo que hizo bueno y lo que hizo malo y la novela de Vargas Llosa. Pues Vargas Llosa ama mucho, por cierto, a República Dominicana. Y ha pasado mucho tiempo allí para documentarse y escribir esta gran novela, La Fiesta del Chivo. ¿Tú cómo te defines políticamente? O sea, tú estás a la derecha, a la izquierda, al centro. ¿Quién tengo al frente mío ahora mismo? Mira, yo diría que hoy por hoy es difícil porque en República Dominicana ya incluso se ha perdido hasta la ideología política. La gente no sabe, incluso una contrariedad increíble cuando la gente dice, yo soy trujillista chavista. Qué horror, eso no puede ocurrir, ¿no? Exacto, eso es algo insólito, pero yo me considero muy de derecha, tengo mis lineamientos muy conservadores, la austeridad económica, la fuerza militar, el nacionalismo, sin embargo, tengo también muy arraigado el deseo y la voluntad de transformar el país, la igualdad social y todos esos aspectos. Por eso es que me considero un poco más de centro. No, no, no te corras mucho al centro, quédate en la derecha. A mí me gusta la derecha. Sí, no te apures en correrse al centro. El centro está muy poblado, está lleno de gente, hay un montón de gente. Mucho indeciso, mucho indeciso. Sí, sí. Ahora, para ti, Lionel Fernández y Danilo Medina, que han gobernado la República Dominicana los últimos casi 20 años, ¿son de izquierda? Bueno, en primer lugar, Danilo Medina sale del Pacoredo, que es el Partido Comunista Dominicano. Sí, exactamente. De modo que está bien arraigado en la izquierda extrema. Histórica, histórica extrema. Y Lionel ha bailado ahí mismo adentro, incluso ha sido uno de los propulsores del diálogo, entre comillas, entre el gobierno de Maburro, como le decimos, nosotros cariñosamente en la República Dominicana y la oposición. Pero ambos, me parece a mí, que han presidido gobiernos enormemente corruptos. Han sido los... Yo incluso digo que el presidente Medina es el corrupto y el delincuente más grande que tenemos en la República Dominicana, y lo he dicho responsablemente. ¿Aún más grande que Lionel Fernández? Están bailando los dos, pero yo diría que Danilo lo ha superado. Ellos bailan el mismo merengue, pero están pegaditos. Bailan el mismo merengue. Están pegaditos. Me ha gustado esa expresión, bailan el mismo merengue. Tenemos que ir a la primera pausa, quédate con nosotros, por favor. Te voy a preguntar también por Venezuela, me interesa mucho conocer tu opinión al respecto. O sea que las elecciones suelen un poco más de un año, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Y hay segunda vuelta o gana el que más votos saca la primera? Hay segunda vuelta si un candidato no saca el 50% más un voto. Y entonces muy probablemente habrá segunda vuelta. Probablemente en esta ocasión yo creo que sí. Sí, sí. Regresamos con Ramfis Domínguez Trujillo, nieto de Rafael Trujillo, un gran invitado, candidato presidencial dominicano. Un aplauso para él, por favor. Y ya volvemos. El candidato van a la casa y cuando buscan al general dicen no, no está. Entonces le dicen díganle que tenemos el chivo para la fiesta. Y el mensaje, la contraseña como quien dice que... Pero el pueblo no lo llamaba el chivo. No, no, para nada. Muy pertinente, corrección. ¿Cómo lo llamaba el pueblo? El jefe. El jefe. El benefactor de la patria. El benefactor de la patria. Te amo, te amo. Ojalá me llamaran algún día a mí así también. Aunque sea el benefactor de mi familia. Bueno, Ramfis, propicio título. ¿Y cuál es el origen de tu nombre, Ramfis? Mira, Ramfis es el apodo que le puso mi abuela a la hermana, digo, al hermano de mi madre por la ópera Aida. Que era la ópera que le encantaba a mi abuela. Claro. Y entonces le dije, no, Mel, se llama Rafael Leónidas Trujillo Martínez, pero le decimos Ramfis. Y entonces yo nací cinco años después de su muerte y pese a que llevo Luis José como primer nombre, mi mamá, que es el nombre de mi padre, dijo, pero quiero que le digan Ramfis. Es una tradición familiar. Muy bien. Así es. ¿Y tú tienes hijos? Tengo tres hermosas hijas. Ah, felicidades. Gracias, gracias. El amor de mi vida. ¿Y estás viviendo allá en Santo Domingo? Enteramente. Enteramente. Tengo desde el 2002 viviendo allá y entonces tengo los negocios acá, pero ahora a cuerpo entero en República Dominicana. Me alegro. Bueno, hablemos un poquito de Venezuela si no te molesta. No, me encantaría. Leónel Fernández, la primera vez que llega al poder me parece que es alrededor del año 96, ¿no es cierto? Así mismo, sí. Año 96 todavía era presidente Bill Clinton aquí y todavía no había ganado Chávez, pero ya había sido amnistiado, indultado y colonizado. Sí, 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 el famoso golpe. Exacto. Chávez gana dos años después. Yo no sabía, pero lo he venido a saber leyendo, que Leónel Fernández fue una figura capital en la educación política de Chávez. ¿Tú sabías eso, no? Sí, 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 totalmente. Y uno de los ministros, uno de los más allegados, el presidente del MIU allá, que fue quien hizo todo tipo de acuerdos, facilitó todo lo del Petro Caribe, que se lo robaron todo. Sí, parece que Chávez escuchaba mucho a Leónel, que Leónel tenía mucha influencia en Chávez, que Leónel lo convenció de que todo tenía que ser ahora, no por las armas, sino por la vía electoral. Así es. Gran amigo de Chávez. Gran amigo de Chávez, ¿no? Lamentablemente. Y aún ahora, ¿el presidente Danilo Medina es amigo de Maduro? ¿Defiende a Maduro? Sin lugar a duda que sí. No solo eso, pero le ha dado una beligerancia tal que, como he dicho yo, los dos narcotraficantes más importantes de la República Dominicana son de Venezuela y del gobierno de Maduro. Ese es el nivel de complicidad a que ha llegado este gobierno tan nefasto para la República Dominicana. Terrible. Terrible. O sea, yo pensé que Leónel apoyaba a Chávez en parte por la amistad y etcétera, y en parte por el petróleo regalado, ¿no? Regalado. Mucho petróleo ha recibido la República Dominicana de Venezuela. Y después Maduro vino y nos lo quiso cobrar. ¿Y le pagaron? Le pagamos con un buen descuento y una gran comisión para los miembros del gabinete del presidente Medina. Pero si yo le pregunto a Medina si Maduro es un dictador, ¿qué me contestaría? Que no, que es un presidente demócrata. O sea, lo defiende, lo defiende. Sin lugar a duda que sí. Qué espanto, qué horror, eso tiene que cambiar. Ahora... Lo vamos a cambiar. Tú tienes claro que Maduro es un dictador. No, pero un dictador atorrante de los peores que hemos tenido en Latinoamérica. Le viene bien ese adjetivo. Cuando dices lo vamos a cambiar, ¿qué crees tú que hay que hacer para cambiar el gravísimo deterioro, la gravísima decadencia moral, económica, de toda índole en Venezuela, que afecta a la región, ¿no? Hace falta cambiar el partido que ya tienen que estar en el poder. Este va a ser su quinto periodo. Y realmente lo que han hecho es un trabajo absolutamente, oígame, asqueante en la República Dominicana, por decirlo así, donde han crecido la deuda mil por ciento en cuestión de cuatro periodos de gobierno, donde vemos un pueblo que está totalmente pisoteado, denigrado, donde han acabado con la salud en la República Dominicana. En unas condiciones realmente infrahumanas... Pero los defensores de Leonel y de Danilo te dirían, hombre, Ramfis, no exageres. Hemos hecho mucha obra pública, ha mejorado mucho la infraestructura, hemos construido carreteras, hemos construido colegios, hemos construido hospitales. ¿Eso no es verdad? Es totalmente cierto, pero lamentablemente todos los elementos de esa infraestructura se están cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos tienen su principal, diría, vía de ingreso por medio de las sobrevaluaciones de las obras. Entonces son obras que las hacen malas, de mala calidad, y que hoy por hoy se están teniendo que renovar, reconstruir, rehacer, remodelar y demás. ¿Se advierte ya el deterioro de esa infraestructura de esa obra pública? De todas. Ellos inauguraron un hospital en abril del año pasado y en junio ya habían unas filtraciones que no se podía caminar en el hospital. Claro, o sea que tú crees que han hecho toda esta obra pública no por sensibilidad, sino para robar. Robar, robar. Esa ha sido la metodología. Es que han robado de manera industrial, no de manera artesanal, de manera industrial. La cantidad de sobornos que ha pagado Odebrecht con Leonel y con Danilo, ¿eso no se ha revelado todavía? ¿Dónde están los culpables presos? No, y es el único país del mundo que no ha procesado a los involucrados en el tema de Odebrecht. Correcto. El único país. Correcto. Yo soy peruano y en mi país hay presidentes que han caído por Odebrecht. Renunció. Tuvo que renunciar el presidente. O Chiqui tuvo que renunciar por cuatro millones de dólares. Toledo está prófugo. Humala estuvo preso. Entonces uno dice, ¿y qué pasa en República Dominicana? Y solamente a una persona que admitió le pagaron 92 millones de dólares. 92 millones de dólares. Pero estamos hablando de unas sobrevaluaciones, unas cosas impresionantes. Con decir que el metro, un metro que construyeron allá por medio de ese tipo de sobrevaluaciones, costaba 200 millones de dólares y le costó al pueblo al final de cuenta 1.500 millones de dólares. Qué horror, qué horror. Qué horror, pero no me sorprende porque esa era la modalidad del atrocinio que empleaban Odebrecht y los gobiernos ladrones que contrataban a esta empresa brasileña. Ahora, ¿tú crees que, digamos, vamos a volver al tema venezolano, ¿no? El presidente es Guaidó, el presidente constitucional es Guaidó, ¿no es cierto? ¿República Dominicana ha reconocido a Guaidó? No, para nada. No está dentro de esos 54 países. No, 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 para nada. Guaidó dijo va a entrar la ayuda humanitaria, Duque dijo va a entrar la ayuda humanitaria. No entró. Fue un fiasco para nosotros, ¿no? ¿Qué hay que hacer internacionalmente, no en el concierto internacional o por lo menos en el contexto de América? ¿Qué crees tú, Ramfis, como estadista, que hay que hacer para rescatar las libertades perdidas en Venezuela? Y es que yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Jaime. Yo creo que hace falta una pequeña intervención de algún tipo porque yo creo que el pueblo venezolano no se puede esperar más. Se han entregado en cuerpo y en alma a la lucha contra este dictador tan nefasto, tan perverso para el país. Y realmente no hay nada más. Él está utilizando todos los mecanismos. El tema de la electricidad, como señalaste, ya tiene centenares de muertos. Sí, sí, muertos. En el hospital apareció un video el otro día de una criaturita que estaba en una incubadora que estaban tratando de sobrevivir. O sea, unas condiciones que el pueblo no aguanta, no sostiene. Y hace falta un empujoncito de los países, una coalición, lo que se pueda hacer. Sí, si tú fueras presidente de la República Dominicana, ¿estarías dispuesto a autorizar que militares de tu país formaran parte de esa coalición para liberar a Venezuela? Sin lugar a duda. Estaría yo al frente de esa coalición. Un aplauso para Ramón. Necesitamos, necesitamos presidentes en América Latina que respondan como has respondido tú. Porque el problema es que Trump quisiera intervenir, no se sabe bien cómo, si con unos bombardeos selectivos al comienzo, pero Trump necesita que algunos países le apoyen. Sin lugar a dudas. Y ninguno lo apoya, ¿me explico? El problema es que Venezuela se ha enfocado en vender o hacer una permuta, poder a cambio de petróleo. Y así es que han manejado afianzarse en el poder como lo han hecho. Y así es que compraron a Cuba, para que estemos claros. Porque le mandaron petróleo a dos manos. Y así poco a poco se fue penetrando y Fidel Castro, siendo una persona sumamente inteligente, aunque utilizó esa inteligencia para el mal, vio una oportunidad y se lanzó. Y le salió bien la jugada. Y la capturó. Era un dictador astuto a diferencia de Maduro, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y a diferencia de tu abuelo. Tu abuelo era un dictador, pero muy astuto. Así es. Muy astuto. Así es. Ahora, ¿tú crees que el presidente Trump, porque fíjate, tú te juegas la elección presidencial en mayo, Trump se la juega en noviembre. ¿Tú crees que Trump solo, vamos a suponer que ningún país, ni Canadá, ni Brasil, ni Colombia, ni ningún país de América lo acompaña, que Trump solo va a decir, muchachos, vamos a entrar, como entró Bush papá en Panamá del año 89, derrocando a Noriega? Ojalá que sí. El problema es que nosotros tenemos una prensa liberal aquí que le está haciendo la vida imposible al presidente Trump. Sí, le dicen y se te ocurra, ¿no? Que, correcto. Entonces, no lo están dejando trabajar. Incluso el enfoque del presidente debe ser el funcionamiento del Estado y lo que se tiene que enfocar en todos estos problemas colaterales, porque lo están haciendo a propósito. Y si Trump te llamara, y tú hablas un inglés perfecto, y te preguntara a Ramfis, ¿por qué me conviene a mí mandar tropas a Venezuela y liberar a ese país, liberarlo, no? ¿Qué argumento le darías tú? ¿Cómo lo convencerías? Es que yo creo que Venezuela es un punto sumamente importante en Latinoamérica, un punto focal que puede tener una gran influencia, sobre todo por el petróleo y otras cosas más que tienen allá en Venezuela, donde puede empezar a hacer un giro importante hacia la derecha, porque la Suramérica, Latinoamérica, Centroamérica se ha ido muy a la izquierda. Y nosotros tenemos que buscar un poco más ese giro hacia la derecha, porque han demostrado todos los gobiernos socialistas, en Brasil, en Colombia, en todos los países del mundo, que no sirve, que es un sistema gubernamental que simplemente no deja ningún legado positivo. Sí, sí, no solo roba más. Ningún desarrollo, miseria. Sí, sí, la izquierda roba mucho más que la derecha, no sé por qué, pero roba mucho más, y lo hace todo mal, lo hace todo mal. Entonces, el país, 4, 8, 16 años después, como ustedes, está mucho peor y se lo han robado todo. Se lo han robado todo. Venezuela es un caso, realmente, un caso de estudio en las universidades, ¿no? Ahora, ¿tú no crees que a Trump le conviene también políticamente en términos electorales? O sea, si Trump entra en Venezuela, libera a Venezuela, si de paso libera a Cuba, no solo va a ganar el estado de la Florida el próximo año, va a ganar muchos votos de hispanos, ¿no crees tú? Para mí me parece algo totalmente axiomático. Claro, claro. Porque creo que todos los ojos están en Venezuela en este momento, y el sufrimiento del pueblo venezolano lo sentimos todos. Lo que hemos tenido, ese desarraigo de nuestros países, que vemos que estos gobiernos nefastos que se han empoderado de su país y oprimiendo al pueblo sobre la base de la opresión. De hecho, ¿cuántos venezolanos hay más o menos en República Dominicana? Un poco más de 200 mil venezolanos que han tenido que llegar allá. Muchísimo. Muchísimo. Wow. Muchísimo. Y se han tenido que fajar a trabajar allá. Algo impresionante. Impresionante. O sea, que la crisis les ha afectado a ustedes también, ¿no? Sin lugar a duda. ¿Te puedes quedar un ratito más? Claro que sí, me encantaría. Bueno, regresamos después de la pausa con el gran político dominicano, candidato presidencial. Ténganlo muy en cuenta en sus radares, Ramfis Domínguez Trujillo. Regresamos con Ramfis. Un aplauso para él. Bueno, estoy conversando con el candidato presidencial dominicano. Hay elecciones allá el próximo año y estamos todos, por supuesto, muy atentos a lo que ocurra allá. Es una isla muy querida. Ramfis Domínguez Trujillo. Yo, además, casi he vivido en Santo Domingo, entre el año 1985 y 1990, porque fui todos los meses, todos los meses, a hacer un programa de televisión. Se llamaba Planeta 3. O sea que me enorgullezco de conocer bastante bien República Dominicana. Esa es una grata sorpresa. Gente maravillosa, gente maravillosa, ¿no? Sí, lo es. Muy amable, muy acogedora con el visitante, ¿no? Bueno, Ramfis, ¿por qué admiras a Trump? ¿Por qué lo defendiste hace dos años cuando fue candidato presidencial? Lo primero que me llamó la atención de Trump fue su postura firme en cuanto a la migración aquí en los Estados Unidos. ¿Te gustó? Absolutamente, porque nosotros tenemos una situación muy difícil en la República Dominicana ante una migración... Con los haitianos. Con los haitianos, que está acabando con el país. Es una cosa histórica. ¿Cuántos haitianos hay más o menos en... Bueno, pese a lo que dice el gobierno, tenemos cerca de 3 millones de haitianos... No digas. ...asentados de manera ilegal en la República Dominicana. ¿3 millones? ¿Sobre una población de 10 millones de dominicanos? De 10 millones. Estamos hablando de un 30% de la población. ¡Guau! Y algo que nosotros podemos presenciar cuando recorremos todo el territorio nacional, porque donde uno, donde quiera que uno se dirige, hay una manada, y hay que decirlo así, de haitianos. ¿Y cómo harías tú con esos haitianos que no están documentados? Repatriarlos todos. Lo he dicho y mantengo mi postura firme. Lo vamos a repatriar. Repatriar equivale a deportar, tú sabes. Claro, claro. Y entonces he tenido la misma idea, y yo digo que yo fui el primero que conceptualicé esa idea del muro que dijo el presidente Trump que va a ser acá. Y nosotros tenemos esa convicción para la República Dominicana también. ¿Tú construirías un muro... Absolutamente. ...que divida la isla de la Española en dos? Absolutamente. Y acabamos de hacer un recorrido a la frontera, empezamos desde Dajabón al sur y llegamos hasta... Perdón, Pedernales al sur y terminamos en Dajabón al norte, viendo las condiciones limítrofes justamente para eso. ¿Cuántos kilómetros son? 350 kilómetros. Sí, claro, no es tanto, no es tanto. ¿Y costaría mucho? ¿Cuánto costaría ese muro? Entre 350 millones y 700 millones de dólares, pero una sola vez, mientras que la invasión haitiana nos cuesta a nosotros 2 mil millones de dólares todos los años. Todos los años. Pero eso que tú llamas la invasión haitiana ha ocurrido hace décadas, hace toda la vida. Toda la vida. Ocurría ya cuando tu abuelo era dictador. Antes. Nosotros firmamos el Tratado de Basilea en 1797 y a los 4 años, Toussaint Lobertus se declara gobernador de toda la isla y nos invade. Y así mismo ha sido constante incesante. Y le digo a las personas que realmente me adversan ante ese tema, le digo, señores, que hay que recordarse que nuestra independencia fue de Haití, no de los grandes colonos, en 1844. Puede que en ese punto estés equivocado. A ver, a ver, corrígeme. No, te doy mi opinión. Mi opinión amigable, ¿no? Yo te quiero, pero no tenemos que coincidir en todo. No, claro. A ver. Pienso que, por ejemplo, si muchos, muchos, muchos mexicanos y centroamericanos vienen aquí a Estados Unidos de forma ilegal, es porque encuentran trabajo. Si no lo encontraran, no vendrían. Estamos de acuerdo. Si muchos haitianos van a la República Dominicana, al otro lado de la isla de la Española, es porque los dominicanos le van a dar trabajo. Sin lugar a duda. Por lo tanto, la economía dominicana, la oferta y la demanda, absorbe esa demanda laboral, la absorbe. Y si la absorbe, es porque esos haitianos son útiles, contribuyen. Claro, pero ahí hay un problema fundamental y es que nosotros tenemos una ley que exige que todas las empresas tengan una composición de 80% dominicano y 20% de cualquier país del mundo. ¿En serio? Absolutamente, pero el mismo presidente en la CELAC hace un par de años. Me parece un error eso. Bueno, es que le voy a decir una cosa. Es muy importante saber que los dominicanos nosotros tenemos esa complacencia desde hace muchos años con la mano de obra haitiana. ¿Por qué? Porque la conseguimos más barata. Sí. Pero ¿qué pasa? Que esos haitianos no pagan impuestos, no aportan a la economía local, simplemente los recursos se van fuera del país. Pero es un error exigirle a una empresa privada que contrate tal porcentaje de sus empleados de tal nacionalidad y tal otro porcentaje de tal otra nacionalidad, que cada empresa lo resuelva libremente. Yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que imponer un sistema de libre comercio, donde las empresas privadas decidan, pero realmente en este momento nosotros tenemos unas condiciones que tenemos que resolver con esa migración. Y yo siempre he dicho, señores, vamos a repatriarlos a todos, pero los que quieran venir a trabajar, que se sometan a una visa de trabajo, que es una postura muy sensata, porque así tienen que pagar impuestos, tienen que aportar. ¿Tú sientes que el haitiano promedio que vive en Dominicana le roba un trabajo al dominicano? Sin lugar a duda que sí. ¿Tú sientes eso? Sin lugar a duda que sí. Porque lo hace por menos dinero. Sin lugar a duda, porque no tiene el peso de la carga impositiva que pesa sobre el dominicano. Lo comprendo. Y si construyes ese muro de 300 y pico de kilómetros, ¿no van a entrar por vía marítima? ¿No se las van a ingeniar así como muchos dominicanos han entrado por vía marítima a Puerto Rico, por ejemplo? Sí, pero es una travesía. Primero que es una travesía muy peligrosa y una gran parte de los dominicanos que intentan cruzar el canal de la mona no llegan. Y entonces, así mismo, yo entiendo, el haitiano no es propicio a echarse al mar. Pero el muro sí va a controlar esa migración. Pero no solo eso, sino que también tenemos un problema muy grande y es el narcotráfico que entra por Haití, el tráfico de armas y un sinnúmero de problemas más que provienen de Haití. Y así mismo le digo a la gente que tenemos que fiscalizar lo que entra y sale porque el intercambio comercial con Haití para nosotros es muy importante y así lo podemos fiscalizar también. ¿Ha crecido mucho el narcotráfico estos últimos 20 años de gobiernos de izquierda corrupta en Dominicana? Desde Lionel Fernández, que le abrieron la puerta al narcotráfico. Antes éramos un puente de droga. La droga paraba ahí y seguía hacia los Estados Unidos. Hoy somos un alto consumidor del narcotráfico. Alto consumidor, ¿no? Que es terrible. Sí. Tú sabes que, digamos, desde Venezuela se manda mucha droga, pero no tanto a Estados Unidos, se manda mucha droga a Europa. Y en cargueros, en barcos pesados que cruzan el océano y llegan a algún país remoto del norte del África. Y de ahí meten la droga, cocaína, heroína a Europa, ¿no? Pero no sabía que había crecido tanto el consumo de drogas en la República Dominicana. Sí, es muy lamentable. Es una situación que nosotros tenemos que resolver porque el narcotráfico incide en el alto nivel de delincuencia que tenemos en el país. Pero es droga, perdona que te interrumpa, ¿que viene de Venezuela la que llega a la República Dominicana? Es que viene de Colombia, de Venezuela, de una gran parte de los países. Muy probablemente de Venezuela. Sí, sí, sí. Y de Colombia. Nosotros tenemos incluso situaciones en República Dominicana donde vemos que de repente se apagan las luces de un aeropuerto para que aterrize un avión cargado de droga. Sí, sí, claro. Vemos muchas acusaciones, incluso que me han pasado aquí, de que droga se ha transportado en los aviones incluso de los presidentes. Es un caso muy lamentable. Sí, sí. ¿Crees que vas a ganar el próximo año? Sin lugar a dudas. Tenemos un fenómeno. Tenemos un fenómeno en la República Dominicana porque realmente el pueblo ya está agotado, está cansado de este gobierno. Quiere un cambio, ¿no? Quiere un cambio, ¿no? Quiere un cambio. Un cambio más allá de un cambio, una transformación. ¿Te conocen suficientemente? Mira, nosotros, hasta nosotros mismos nos sorprendimos cuando hicimos unas mediciones porque ya hace seis meses teníamos un nivel de reconocimiento de un 83%, lo cual es extraordinario. Y hoy por hoy en las encuestas, incluso hay encuestas que nos colocan en un 23% de intención de voto, por decirlo así. De veras. O sea que vamos muy bien. No está nada mal, no está nada mal. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un gobierno tuyo y el gobierno de Danilo Medina? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Nosotros vamos a trancar a todos los corruptos del gobierno de Danilo Medina, lo he dicho responsablemente. Le vamos a imponer un impedimento de salida a todos los funcionarios públicos el día de la toma de posesión, hacer una revisión de cuenta. Y vamos a someter todos a la justicia. Lo vamos a trancar. Le vamos a caer atrás a lo que se han robado. Y luego en el sistema, la reforma al sistema penitenciario nosotros tenemos proyectado poner los reos a trabajar. Por eso yo digo, de una forma jocosa, porque quiero que la gente sepan que a los funcionarios corruptos de este gobierno los vamos a ver, los vamos a ver asfaltando las calles, embelleciendo la ciudad y trabajando en obra pública. Claro, claro. Tienen que pagar su cota de responsabilidad. Que trabajen, que trabajen. Bueno, porque un reo cuesta, ¿no? Hay que darle de comer. Claro. Y hoy nos cuesta más la comida de un reo que lo que nos gastamos en un policía o un militar. Se gasta muchísimo. Algo vergonzoso. Se gasta muchísimo. Entonces lo vamos a poner a trabajar. A la población penitenciaria que hagan algo útil por el país. Así es. Así vamos a hacer una reforma agraria masiva para poner a producir el campo que le hemos dado la espalda. Vamos a decir, le hemos dado la espalda a tal punto que estamos desperdiciando el 84% de las tierras hábiles, fértiles para cosechar. Y nosotros vamos a convertir la agricultura en la columna vertebral de la economía. Vamos a imponer un plan de austeridad para bajar todos los gastos. Vamos a fortalecer los militares y las policías aumentando salarios. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Claro, claro. Pero sobre todo refrenar la corrupción que ha sido rampante con Leonel y con Danilo. Rampante. ¿Tú los conoces personalmente, Leonel? Gracias a Dios que no he tenido esa desdicha. Pero ellos conocen de mí, sí. Te juega a favor no haber estado allá todo este tiempo, ¿no? Claro, porque tenemos una visión más objetiva. Y yo siempre he dicho que el sistema que nosotros tenemos que emular allá es el sistema de acá de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un sistema donde vamos a descentralizar el gobierno. Hoy por hoy el gobernador de las 32 provincias lo designa el presidente. Entonces eso es imposible. El presidente de la Cámara de Cuentas, que es supuestamente el organismo vedor, vamos a decir, en contra de la corrupción, lo designa el presidente. El procurador general y cargos así que tienen que ser electivos para impulsar una verdadera democracia. Esta es mi última pregunta. ¿Quién es el dominicano vivo que tú admiras más? Guau, es una pregunta que nunca me habían hecho. No es fácil. Es una pregunta muy difícil. Claro, porque entre los que tú deploras hay una lista larga, por supuesto. Pero entre los que tú admiras, quizás alguna... Mira, es que es difícil, Jaime. Yo diría que yo admiro el colectivo del pueblo dominicano. Porque es un pueblo que, como lo señalaste, pese a grandes vicisitudes, denigraciones, actos totalmente, diría yo, que imperdonables de este gobierno. Cuando uno va, son capaces de darle un café, hacerle un caldo de gallina sin tener que comer. Y siempre le ofrecen una sonrisa y una bendición, que es algo precioso. Qué bonita respuesta. Un aplauso para Ramfis, por favor. Yo y aquí terminamos. El dominicano, y no sé cuál es su posición política, me da igual. Dominicano vivo que admiro más es Juan Luis Guerra. O sea, Juan Luis Guerra, Ramfis, ha plasmado en algunas canciones, el Niágara en bicicleta, que llueva café en el campo. Lo ha expresado en tres minutos, ha capturado la esencia del alma dominicana. Eso es correcto. Es un mago, es un mago. Y siempre ha admirado su postura social. Fue de los primeros que se dirigió a Venezuela para el concierto. Y un hombre bueno. Y dice presente, un hombre bueno. Un hombre bueno, un alma noble, grande. Digno de admiración. Bueno, vamos a estar muy cerca de tu campaña. Gracias, Fanny. Muy cerca de tu campaña. Te deseamos mucha suerte en esta andadura política. Cuenta con mi amistad. Gracias. Espero que nos reunamos pronto. Así va a ser. Gracias. Un aplauso para Ramfis.